Las carnes rojas tienen carnitina. Esta carnitina va a ser fagocitada por esta microbiota intestinal y va a ser convertida en trimetilamina, que en el hígado se va a transformar a óxido de trimetilamina con este efecto que es muy perjudicial para el riñón y para la salud cardiovascular. Los liposacáridos van a aumentarse con dietas altas en grasas saturadas y están en la pared de las bacterias gran negativas degradan proteínas que forman parte de la unión estrecha aumentando la permeabilidad intestinal. La producción de sales biliares secundarias aumenta el riesgo de cáncer de colon. Esto ocurre en las dietas muy altas en grasa y alteran el ratio de la microbiota. Entonces, ¿qué es una alimentación prebiótica? Es una alimentación que salta en fibra, ya nombramos la fibra soluble, la fibra insoluble, pero ¿cómo la vamos a encontrar en la comida? La vamos a encontrar en forma de almidón resistente, de fructooligosacáridos, de fructanos, de musílagos, de galactooligosacáridos, de pectinas y de beta-glucanos. Y si a esta fibra le sumamos polifenoles, probióticos, alimentos fermentados, omega 3, 6, 5 y 9, vamos a beneficiar esta salud de la microbiota. Entonces, ¿dónde encontramos el almidón resistente en el alimento? Y acá es donde le vamos a traducir a la persona que nos viene a consultar y a la que vamos a motivar a que su ingesta sea alta en fibra. No le vamos a hablar de fibra porque la persona va a estar perdida, no va a saber qué es. Tenemos que nombrarle dónde lo va a encontrar, en qué alimento y cómo consumirlo. Entonces, por ejemplo, el almidón resistente lo vamos a encontrar en esas bananas que están verdes, que no están muy maduras, en la papa y en la batata cuando se enfrían, si este almidón retrograda, lo mismo en el arroz o en los fideos, al dente o una vez que se enfrían y también en los plátanos. Las pectinas las vamos a encontrar en las zanahorias cocidas, que las podemos hacer hervidas o en las manzanas asadas. En los cítricos también encontramos las pectinas, por eso es que hay frutas también que son muy buenas para hacer mermeladas porque tienen muy buena cantidad de pectina. Los musílagos los vamos a encontrar en las semillas de lino y de chía. Cuando ponemos a remojar estas semillas, podemos remojar tres cucharadas de semilla por nueve cucharadas de agua, lo vamos a dejar reposar y de esta manera se va a formar un gel. Esto va a gelificar generando estos musílagos. Tenemos a los frutanos que los encontramos en la cebolla, en los espárragos, en el ajo. También los podemos agregar estos alimentos a sopas, ya que van a pasar al agua, no hacia el aceite. Por eso para sopas son espectaculares. Tenemos a los galactos oleosacarios, esta fibra que vamos a encontrar en las legumbres. Por eso esta formación de gases del cual la gente siempre reniega, tenemos que motivarlos a que lo hagan en una progresión, mude a poquito, puede ser mixeando en principio las legumbres y en poquita cantidad, pero son muy ricas en estos galacto oleosacáridos. También tenemos a los betaglucanos que los encontramos en la avena, este cereal que es bárbaro para hacer tanto preparaciones dulces como saladas. Y a los polifenoles que dijimos que también van a cooperar en la salud intestinal y en la microbiota, en los frutos rojos, en las especias, todos esos colores estridentes, violetas, azules, amarillos, esos colores nos dicen que en ese alimento hay sustancias polifenoles con poder antioxidante y antiinflamatorias. Tenemos el omega 3 que también va a mejorar la salud del intestino, que lo vamos a encontrar en las nueces, en las semillas de lino o de chía molidas o en sus aceites, como el aceite de chía o el aceite de lino. Recuerden como hemos repasado en la salud, en la clase de vegetarianismo, que estos aceites tienen que guardarse en la heladera una vez abiertos y tratar de que no nos duren más de tres meses.